El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 4 de abril. Un nuevo sistema frontal, el número 39, se extenderá sobre la región fronteriza del norte de México, originando vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso y vientos del sur y sureste, con rachas superiores a 50 km por hora en el sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas, Campeche y Yucatán. Chihuahua y Coahuila. Conagua.